¡Holi! Oigan, se van a arreglar conmigo, pero voy a una fiesta aquí enfrente de mi casa y no me quiero arreglar mucho, así que... Bueno, sí me quiero hacer como el maquillaje más elaborado Según yo Bueno, me voy a poner este mom jean Se ve un poco como tumbado de la parte de abajo y me voy a poner este crop top color beige, color khaki, no sé, la verdad Muy bonito Y... Son como las 6.40 y la fiesta es como las 8.30 Así que por fin voy a llegar temprano Bien ahí Pero bueno, déjenme cambiar y les enseño cómo me queda Oigan, ya me cambié y así se ve Me veo un poco mamona Y... Bueno, es que casi no me gusta que me queden muy cortos los crop top Pero creo que se ve bien Y pues el pantalón me gustó mucho porque Déjenme enseñarles de la parte de abajo Vean, me quedan como que aguaditos de la parte de abajo Pues voy a comenzar con el maquillaje Oigan, no me bañé Bueno, sí me bañé, me enjuagué el cuerpo Porque me quiero planchar el pelo ¿Qué tanto le hagan mi mamá? Uy Ay no Bueno, voy a comenzar con mi ceja como siempre Y me voy a poner unas sombras Bueno, ahorita les enseño Fíjense, comienzo porque Se me ve la cara Como que no he dormido en dos días Oigan, cómo se me ve bien Fíjense, sote Lo bueno que ya se me está quitando Me voy a poner un poquito de corrector En mi párpado Porque me voy a poner sombra Está muy blanco esto Estoy muy prieta yo Eso es toda la... Quédate con... Eh no mamen, si está bien blanco Pinches uñas, hombre Voy a comenzar a aplicar este tono cafecito Y ahora voy a estar aplicando uno más oscuro Así me voy a ir Para que se vea como que Con profundidad Ahora me voy a aplicar esto que es bronzer Humildemente Porque casi no tengo sombras cafecito Y me lo voy a estar difuminando con una brocha Un poco más esponjadita Y ahora me voy a aplicar otro café Pero más fuerte Va a ser... Este de aquí Me lo voy a estar aplicando en una parte de aquí abajo Voy a estar difuminando bien Para que no se vea como que Donde puse un color y otro Oigan, me la quería dejar así Las sombras mate Pero me voy a poner unos brillitos De esta paleta Yo creo que... Oh, es que vean Me gusta este Se vea el cielo La ventana ¡Qué bonita está la luna, Aira! ¿Ya la viste? Arriba del árbol Bueno, me voy a poner el brillito este Que es como dorado Me lo voy a poner en la parte de en medio Bueno, mejor me lo voy a poner hasta acá Porque se ve un poco feo Bueno, ya que me puse los brillitos Ahora me voy a poner un poco de sombra Con la que di la profundidad Para que no se vea como Donde termina el brillito No sé si me entiendan Todavía me está para explicar Aquí Bueno, pues ya me terminé los ojos Quiero que vean cómo se ve Me gustó, me gustó Y ahorita que me enchinaron las pestañas Pues va a resaltar más Voy a seguir con mi ceja Me la voy a rellenar un poquito de negro Oigan, no entiendo por qué mi ceja Se ve bien gruesa en la cámara Pero es que... Ojalá me pudieran ver en persona Para que no empiecen Tienes la ceja bien gruesa Te haces la ceja más gruesa La tengo bien delgadita Solamente que en la cámara No sé qué pedo Ya me enchiné mis pestañas Y me voy a estar poniendo Un poquito de rímel Me voy a poner rubor Ya saben que yo no uso base Oigan, quiero conseguir un polvo Creo que es de Wet n' Wild No sé de qué marca sea Pero un polvo que, o sea Se puede poner... Es como polvo Y va a ser al mismo tiempo A ver si me hace bien ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde te acabo de aterrizar? Oigan, pues el maquillaje Ya lo terminé Vean Me voy a planchar el pelo Y... Ahorita lo demuestro Cómo quedé Ya me planché el pelo Y así quedé Me puse este labial Este collarcito ¿No? ¡Gracias!